La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, como todos los domingos también nos encontramos hoy. Y iniciando esta semana que tradicionalmente ya en nuestra iglesia colombiana la hemos consagrado, Semana por la Paz. Y evidentemente aquí en nuestra diócesis le damos mucho realce. Por eso qué bueno que desde estos medios también nosotros nos unamos a celebrar esta semana. Y nosotros hemos insistido como en tres grandes elementos para vivir esta semana. Que es educar para la paz, celebrar la paz y orar por la paz. Y queremos desde ahora invitarlos a ustedes para que esta semana nosotros la vivamos con ese sentido. Comparto con ustedes también ya el evangelio que hoy nos trae la liturgia tomado de San Marcos. En el capítulo séptimo, versículos treinta y uno al treinta y siete. En aquel tiempo dejando Jesús el territorio de Tiro pasó por Sidón. Caminó del mar de Galilea atravesando la Decápolis. Y presentaron un sordo que además no podía hablar. Y le piden que le piden que le imponga las manos. Él apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Este texto del Evangelio que seguramente muchos de nosotros lo hemos leído muchas veces, lo hemos meditado y al mismo tiempo lo hemos compartido con los demás. Es una curación que tiene unas implicaciones muy características. Le presentan al Señor un sordo que también era mudo. Y evidentemente vivía ensimismado porque ni oía ni hablaba nada. Y el Señor le pide que le imponga las manos, sin embargo, él procede de otra manera. En este caso, no procede como ordinariamente procedía, imponiendo las manos, sino que lo aparta del gentío. Lo lleva a algún sitio especial y hace también como todo un trabajo especial. Y es meter el dedo en los oídos y luego tocar la lengua de este hombre que era sordo y que era mud. Esto quiere decir que nuestro Señor le dedicó de una manera especial a este hombre. Y si lo traspontamos a nuestra vida, esto quiere decir que muchas veces nosotros nos pasa lo mismo frente a la vida de Jesús y frente al Evangelio. Para que nosotros podamos percibir esa palabra, necesitamos abrir el corazón, abrir nuestra mente y abrir todo nuestro ser. Para que esa palabra nos ilumine, nos transforme. Para que esa palabra realmente sea palabra que vaya transformando la existencia nuestra en actitudes cada vez más parecidas a Jesús. La vida del cristiano es esa. Es poder transparentar los pensamientos, las actitudes y las palabras de Jesús. Y una vez que nosotros nos abramos a esa acción de Jesús, seguiremos siendo lo que el Señor quiere para nosotros. Que seamos transmisores de su palabra y que seamos vivos testimonios de él. Yo les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo.